Pues después de una pequeña paradinha aquí para hacerme un coffee, que había monoma de café, ponerme un gorro, porque salir con esos pelos en internet no es bueno, ya os lo digo, ya os lo digo, ya os bueno, te quería cortarme el pelo porque parece que una mofeta, básicamente. Bueno, vale, tenemos, estamos en la torre, tenemos administración, vamos a ver qué nos dice aquí. Hola. Hola. Ah, vale. La administradora guardará las entregas y mensajes hasta que los guardianes recojan cuando sus viajes los lleven a casa. Vale. Tenemos una nueva, claro, a ver. He estado metiendo los códigos de la edición limitada, entonces nos dan ahora diferentes cosillas. Nos dan una nave, la Valkyria O, bueno, 05X. La Valkyria 05X es un proyecto personal de Amanda Holliday contra Maestre de la Torre. Ha sido modificada a partir de piezas escogidas para las exploraciones más lejanas. A ver. Quiero ver. ¡Hostia, qué lujerío, tío! ¡Qué bonita! Vamos, vamos, me la llevo. Sí, 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 vamos. Palasaca. Vale, entrega especial. Me han dejado esta carcasa para tu espectro, con instrucciones de entregártelo a su regreso. Viajero, bienvenido a la torre. Palasaca. Vale. ¿Por qué tengo tres? El círculo interno, emblema. Vale, y esto, Blacksmith Shader de armadura. Equipa este Shader para cambiar el color de tu armadura. Vale, requisito nivel 20. Esto, no digáis nada, me lo dieron de Strangis, porque este es el Shader que dan con... Cuando reservas Call of Duty... ¿Cómo se llama el juego nuevo? Advanced Warfare. Pues te dan este Shader, esta historia para aquí, para... Shader integral. Vale, posiblemente sirve para cambiar el color de tu armadura. Vale, me lo llevo, me lo llevo. Bueno, pues ahora. Hasta luego. Perfecto. Bueno. Esta muchacha sigue teniéndose ahí. Comandante Zabala, mentor de los nuevos titanes que llegan a la torre, poderá llorarte con el mar. Es momento. Pues venga, vale, vamos allá. Vamos a ver a Zabala, que se entraba por aquí. Vamos a ver qué tiene este hombre. ¿Qué pasa, loco? No te aprueba en el Crisol, guardián. Así son las cosas. ¡Dándole! Con flores, tontores. Sí, señora, top, a top. Vale, esto olvídate. Hasta dónde. Esto del Crisol y tal era el tema del multijugador. Cosa que a mí, sinceramente, me importa más bien poco. Vale, aquí tiene emblemas. Vale, puedes comprar emblemas, puedes comprar armaduras. Claro, eso es para el hechicero. Aproxímate. Soy leyenda. Vale, saludos. La lucha te aguarda. Estandarte de campo para titanes. Provisiones para los guardián recién llegados. Un peto de titán y un cargamento de lumen para mejorarlo. Comprar otro tipo de equipamiento. Vale, asaca. Muy bien. Pues bueno, esta es la vanguardia de titanes. Un veterano titán que coordina la defensa de la ciudad. Zabala ayuda a equipar a otros titanes y los aconseja. Cada tipo de guerrero, cada tipo de guardián, tiene como una especie de jefe, por decirlo de alguna manera. Este es la vanguardia de titanes. Aquí Zabala es el que lleva el tema de los titanes. Bueno, la peña ahí es súper... ¿Qué pasa, loco? Dándole, 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 dándole. ¡Ey! Hasta luego, chulo. Buenísimo, tío. Vale, vamos a... Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un casco. Tenemos los guanteletes. Tenemos una armadura. Que tenemos una cota de explorador. Que vamos a... Esta, lo primero, vamos... No podemos... Esa no podemos desmontarla. Esta vamos a equiparla. Vale. Esta podemos desmontarla. Vale. Nos está en 14. Bien. Y no tenemos más. Bueno. Vale. Tenemos que ir al armero. El armero de la torre puede equiparte con armas mejores. Perdón si tengo un poco la voz así un poco tal, pero es que no sé qué me pasa últimamente. Tengo... Tengo la voz un pelín tocada. O sea que os pido disculpas. Bueno. A ver qué nos dice Banshee 44. Vale. Ármate. Elijo un arma. Cañón de mano. Fusil. Fusil de pulsos o fusil automático. Me voy a llevar el fusil automático. La herramienta bélica es totalmente automática. Justa para disparar con precisión a buena distancia. Muy útil al enfrentarse a hordas de caídos. Voy a llevar esta. Prueba. A ver qué te parece. Bueno. Y puedo comprar munición. De momento no me voy a gastar un duro. Paso. Lanzadera al distrito 125 dentro de 12 minutos. Así os lo digo. De momento paso. Vale. Tenemos... Vamos a equiparnos esta. Vale. La Marshall A1. Me gusta. 26 de ataque. 20. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Y... Nada. De momento no tenemos nada más. Bueno. Pues podemos hacer... Ah. Virgen del Contramaestre para informar de tu nave. La Contramaestre. Vale. Pues vamos allá. El primer capítulo. El primer vídeo. Ya lo estoy subiendo ahora mismo. Es cortito. Dura media hora. Pero es que quería subirlo el primer día. ¿Sabéis? Me daba... Me apetecía subirlo. Entonces normalmente subo el primer vídeo. Porque yo es como siempre ando justo de tiempo. Pues para que haya vídeo el primer día. Pero bueno. Lo siguiente esta otra vez quiero hacerlos bastante más. Más larguitos. Estoy aquí para servir en la Vanguardia. Vanguardia. No tenemos nada, tío. No podemos hacer absolutamente nada. La Vanguardia te saluda, guardia. Ah, la Contramaestre está allá arriba. Vale, vale. Yo vine aquí arriba a saco, tío. Vale. Amanda Holiday. Ah, es la creadora de nuestra nave. Vale. Toma esto para tus viajes. Y Fernanda de Casa Arcadia. Si necesitase comprar una, elegiría esta. Uf, qué buenas, tío. Si tiene un mogollón de naves, tío. Vale, pues espera la órbita. ¿Qué nave llevamos? Vamos a llevar esta. Eso me gusta. Y vamos a llevar el círculo interno. Vamos a llevar este. Qué chulo, tío. Ese dorado, tío. El Shader no puedo llevar nada más. Y vamos a llevar el espectro rojo. Si es que somos molones. Somos super molones, locos. Vale. Nos vamos, eh. Ir a la órbita. Sí, sí, sí. Nos vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Qué chulo, tío. Queda el fantasma, eh. El espectro de rojo, tío. Queda genial. Bueno, pues vamos a equipos a tope, eh. Vamos a tope, fuertemente. Volvamos a la tierra. Volvamos a Rusia. Vale. Venga, algún tiro, eh. Sí, 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 sí. Vale. Qué bonita, tío. Qué bonita. Va muchísimo. Vale. Tierra. Hicimos uno. La división. ¿Esta es el nivel dos? Vale. Historia. Nivel dos. Restauración. Regresa al territorio de los caídos y busca piezas para que tu nave pueda volver a realizar. Viajes Interplanetarios. Vamos. Nivel dos. Normal. Pero estáis igualados. Suficientes no necesitan tener la victoria. Ah, puedes cambiarlo. Hostia, qué guay, tío. Puedes meterle dificultad, tío. Qué chulo, tío. Mayor número de amigos más agresivos. Qué guay, tío. Vamos a hacerlo. A ver, lo bueno que tiene es que luego tú puedes rejugar las misiones que quieras. Entonces, va. Primero vamos a chitarnos un pelín. Tampoco vamos a volvernos locos. Y luego si eso ya podemos volver a rejugarlo cuando le hagas más chetado. Cuando vayas, eh... Hayas leveado un poquitín más y tal, pues ya puedes hacerlo así en difícil. Que, joder, te da más recompensa, obviamente. Me encanta la nave nueva, eh. Es una gozada, tío. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero, si queremos luchar fuera de la tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a... ¡Claro que sí, Tyrion! ¡Claro que sí! Sabéis, los Lannisters siempre se apagan sus deudas. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos... Oye, podríamos echar una mano ahí a... Vale, reconoce el lugar del accidente. Investiga la nave del guardián abatida en la estepa. Mira qué chulo tiene este con el rollo rojo, tío. Muy chulo, el espectro, eh. Cambia mogollón. Precioso, tío. ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Atrás! Nivel 2, eh. ¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno, anda, vale. Venga. Pasas de mi rollo, por lo que vean. Vale, tenemos que ir... ¿A dónde? Hacia allí. Vale. Sí. Mmm... Aquí está la nave. Un pequeño ahí. Vamos, vamos. ¿Nadie? Sí, claro que sí. Bien, perfecto. Aguijón, me das mucho miedo, de verdad. Me dais pánico, tío. Vamos a usar el espectro. A ver, a currar. Mientras me pego hay un bailoteo. La nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. ¿Qué dice? No digo nada, tío. Como no limpies un poco el audio, chungo, eh. Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a... Vale, pues a ver, vámonos. Accede a la red del cosmódromo. Bajo los túneles del cosmódromo y usa el espectro para conectar con el concentrador de información. Venga, vámonos para allá. Mirad, tío, qué efectos de luz, tío. Cógeme eso, mamonazos. Vamos. Bien. Atrás. No me... Uy, asombre. Bien. Vas a ir de tollinas conmigo. Vas a ir cara a cara conmigo. Tienes todas las de perder, muchacho. Motivo. Motivo, me motivo. Me veo muy arriba, tío. Me veo muy arriba. Vale, munición. Aquí... Vale, hay que bajar aquí abajo. Sí, hay que bajar aquí abajo. Pero... Imposible invocar. No podemos invocar aquí. Me gustaba echar una... Vistacilla a toda esta zona. Qué demonios. Me está disparando, tío. Es un aguijón. Pues yo juraría que me disparó algo, ¿eh? Vale, aquí abajo. Tranquilamente, sin prisa. ¡Hombre! Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? 71 de lumen, girometal y cota de explorador. Eso me gusta, ¿visteis? Así sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? 21. Nivel 3 requerido. Ah, vale. Pues nada, de momento no podemos llevarla. Hay que subir de nivel ya. Vale. No entiendo el cirílico. O sea, qué chungo. Subí un pelín la... Subí un pelín la sensibilidad, ¿eh? Iba a poner un pelín corta para mí, tío. Oh, qué guay. Vale. Girometal. No sé qué es girometal. Esto parecía unas plantas, ¿no? Estos efectos de luz son una gozada, tío. Sí, soy muy pesado, lo sé. No me odiéis demasiado, ¿vale? No me odiéis demasiado, pero... ¿Qué queréis? Soy así de cansino. Vale. Hop. Mira, eso es. Hop. Me marca por aquí en amigos a todo trapo, ¿eh? Alcón. Me da un miedo, tío. Buah, ¿qué dices? Joder, tío. ¿Cómo se pusieron estos? ¡Qué enajenados! Ven aquí, manjete. Ven, 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 ven. Ven. No, no. Venga. A currar. Distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Y donde hay uno. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Perfecto. Mira, tío. Me marca enemigos... En todos lados, tío. Vale. Vuelva al muy E13 y consigue un motor de distorsión interplanetario para tu nave. Pues venga. Vamos allá. Volvemos atrás de nuevo. Demasiado tranquilo este, tío. Demasiado tranquilo. Vale. Tenemos que volver hacia atrás. Vamos, vamos. Vale. Es buenísimo, tío. Es que me hace muchísima gracia cómo se coman las granadas, tío. Me hace muchísima gracia, tío. Es que quedan muñecos completamente, tío. En serio, la... Bien. Cuidadito, que esta peña se pone un poco tensa, eh. Vale. Perfecto. Vamos, vamos, hombre. Bien. Mío. Bien. Girometal. Eran unas plantas, tío. Juraría que eran como una especie de plantas plateadas o algo así. Una especie de algas. Sí, sí, sí. Era así, era así, era así. Exactamente no sé para qué servía. Pero os aseguro que si veo una... Lo recuerdo. ¿Aquí? Sí. ¿Hola? Bien. Vale. 80 y vigía. Vamos a hacer aquí un poco el ronchas. Vale. Aguantalete, el brazal de entrebrazo. Los juntas de los brazos de titán. El resistir. Fuerzas colosales. Pues vamos a elegir esta. Y esta vamos a... Vamos a desmontar. Esta, ya la quiero, tío. La quiero para nada. Vale. Vale. Esta todavía tenemos que llegar a nivel 3. Vale. Inventario. Vale. Una filigrana de metal con burbujas cultivada para colonias salvajes en citoconstructores de la edad de oro. Eso es. ¿Entendisteis algo? No. Ya estamos aquí. Nada. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya. Está en poder de los caídos. ¿Por qué no me sorprende? ¿Tirion? Es que me mola llamarle Tirion, tío. Joder, es que es Tirion, tío. Espero que estés listo para esto. Vale. En una zona de oscuridad. Has entrado en una zona de oscuridad. Si mueres en una zona de oscuridad, volverás al principio de la misma. O sea que aquí hay que ir muy tranquis. Vale. Coge eso. Vamonazo. Vale. Bien. Agrijones fuera. Perfecto. Perfecto. Tranquilos, eh. Vale. Se lo hacemos, eh. Vale. Aquí viene ahora el jefaso. Uf. ¿Cómo aguanta ese mamonazo? No me acordaba de lo que aguantabas tú. No tengo... Uf. Bien, 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 bien. Vamos un poco atrás. Recula, 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 recula. Tengo que ir a por él, tío. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aquí manteniendo las distancias. Importantísimo, eh. Vaya trancazos que te estás comiendo, jefe. Tenía bien un poco de munición, eh. No es por nada, eh. Vale. Vamos. Vamos, que no le queda nada, hombre. Perfecto. Claro que sí. Engrama, engrama, engrama. Semillas de éter. A ver, vándalo en nivel 2. Sí. Fin de la misión. Hay que robar por aquí. ¿Qué podemos robar por aquí? Mejora. Qué bueno, tío, qué bueno. Nos vamos a la luna, bitches. Nos vamos a la luna, bitches. No hay nada más para robar por aquí. En serio. Nada más. Hostia, hay que... Pues no, no hay nada más. Nos vamos. Muy bien, elevación asaltante. Vale, bajas 36, bajas precisas 7, bajas de habilidad 7. Recompensas, botas, cota de explorador tipo 2. Bien. Pues vamos. Vámonos. Claro que sí. A tope. Bueno, volvemos a la torre, ¿no? Está muy chulo este juego, tío. Muy chulo. Este juego, jugándolo con gente, tiene que ser la risa. Mucho. Tienes que pasártelo muy, muy bien, tío. Muy, 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 muy bien. Oye, por cierto, si estoy subiendo... Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la Tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. Somos un equipo. Claro que sí, Tyrion. Sí. Claro que sí. El viajero. Épico. Épico. Simplemente. Esa es la palabra. Épico. ¿Eso qué hay? Épico. Gente, pues pequeño corte para poner público el primer capítulo de este lesplay. Continuamos en la torre. Vamos a ver con el maestro Rahul. Criptarca. Vamos a hablar con él. Vale. Decodificar engrama. Cada engrama decodificado. Roja luz sobre una parte de la historia perdida. Elige un engrama para decodificarlo. Engrama criptada. Guantaletes. Pues decodificado. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Tenemos nivel 3. Vale. Vamos a elegir elevación. Salta y vuelve. Pulsará en el aire para activar elevación. Perfecto. Y tenemos los guanteletes que necesitamos nivel 4. Tenemos el casco que ya podemos coger el de 21 defensa porque ya tenemos el nivel 3. Vale. Lo equipamos. Este todavía no podemos. No tenemos. 12. 15. Capas de cerámica, aleación, conductores de campo y luz para causal. Se combina para dotar a la armadura del titán. Una gran movilidad. Pues. Venga. Perfecto. Muy bien. Aquí no tenemos nada más. No tenemos nada más. Nada más. Muy bien. Hombre. Igual estaba bien. Igual estaba bien. Mira Banshee 44. Pues sí. Me conoces. Vine hace un rato a comprarte. Vale. Tenemos 316. Esto ya me gusta. Esto ya me gusta. Me gusta. Me gusta. Y no puedo comprármelas. No puedo comprármelas porque no tengo pasta. Pero. Vamos a comprarnos esto. Vale. Vamos a comprarnos esto. Y de momento vamos a dejarlo así. De momento vamos a dejarlo así. Administración. A ver. Cadi. Supongo que será para el tema de estos dos. Y no sé por qué tengo. No sé por qué tengo 3. Sinceramente. No lo sé por qué tengo 3. Ni idea. Vale. Pues venga. Vámonos a la órbita. Nos vamos. Tampoco hicimos gran cosa. Pero bueno. Nos pasamos por aquí. Echamos un vistacillo. Y. Mejorar un poco la armadura. Esos cuanteletes y tal. Comprar un poco de munición. Hacer cosillas. Hacer cosillas. Siempre. 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 Maquinando. Vale. Bueno. Volvemos a la tierra. A la. To the earth. Y nos vamos a la oscuridad interior. Historia nivel 3. Investiga informes de un poder oculto atrapado en las estaciones de comunicación del cosmódromo. Vale. Vámonos. Iniciamos. Iniciamos. Claro que sí. Bueno. Nivel 3. Y por cierto muy chulo el emblema. Me gusta mucho ese emblema en dorado. Pero me gusta más la nave todavía. Me gusta mucho más la nave. Y también os digo que tengo ganas. Nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio. Podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor. El orador ha pedido a los guardianes que investiguen. Pues venga. Ahí a que nos vamos. Si el orador pide a los guardianes que investiguen. Nosotros investigamos. De paso estamos. Y os decía que tengo ganas de llegar a la nueva misión a la oscuridad interior. La estepa. El observatorio está al otro lado de la estepa. Y rodeado de caídos. Bueno. Cuando quieras. Vale. Podemos invocar. No. No podemos invocar nada. Bueno. Pues vámonos por aquí. ¿Esa cueva? Hostia. Que susto. Tío. Con los pajarotos estos. ¿Qué demonios es esto? Tío. Aquí no hay nada. ¡Oh! Que bueno. Ese botinaco. Sí señor. Girometal. Estoy harto de girometal. La verdad. Impresionante, tío. Es impresionante. Aquí ya se lo están pasando pipa allí, eh. ¿Qué locos? Ala. Cómete eso, máster. Bien. ¿Vale? Así me gusta. Gastar todas las balas, eh. Hasta la última. Bien. Mira, mira, mira. Girometal. Falasaca. A esto me refería yo, ¿visteis? Bien. Otra nave echa polvo, eh. Y tenemos que ir... A esta zona. Vale. O sea que básicamente íbamos al revés. Genial. ¿Ese ruido? ¿Cómo lo llevamos, jefes? Bien. Perros. Perros, perros, tío. Ahí estáis. Uf, los tiracos que te comes. Progreso del remio. Los caídos. Baja de nivel uno. Bien. Oye, estoy apurando bien. Estoy apurando genial la munición, eh. Muy bien, muy bien. Me sorprendo a mí mismo. ¿Y esto? ¿Qué tal, hombre? Qué bonito, tío. Endorao. Qué bonito. Tiene mucho más secretito que... Secretito. Tiene mucho más secreto, lejones. No me mola. Miedo, miedo, miedo. No, 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 no. Coger eso, coger eso. Bien. Ven aquí. Loco. Claro que sí. Puto perro alienígena. Maldito. Ojo de satán. Nada, tío. Mis vecinos flipan, tío. Tienen que flipar. Tienen que flipar, seguro. Vale. Que tiene mucho más secretillo y mucho... Qué chulo. Qué bestia. Miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares. Y ahora los caídos recogen sus huesos. Me encanta, eh. El rollo, la habilidad esta, tío. Muy chula. ¿Por ahí nada? No, parece que no hay nada. Pues arriba. En la edición... Ghost daban un parche con ese signo. Que no sé si... Polillero. Mira cómo está esto de peña. Ahí os va. Sí, señor, tío. Qué grandes. Bueno, nivel 3 esta peña ya, eh. A tope. Con los nivel 3. Me mola ese avión, tío. Me mola, me mola ese avión. Apuñetazo al aire. Bien, tenemos que ir... Hacia allí. Pero... Quiero mirar aquí el avión de allí, tío. Está un poco apartado. Y tal vez encontremos cosas chulas. Tal vez no encontremos nada. Pero bueno, por echar un vistacillo... Buah, esto está lleno, tío. Uf, nivel 7, eh. Uf, agüita con este. Que nos... Uf, nos viola fuertemente aquí esta peña, eh. Nivel 5. Uf, uf, uf. Estos ya tienen... Ya tienen aquella un poco de nivel, eh. Sí, tío. Aquí podemos gastarnos... ¿Dónde estáis, cabrónes? Hay uno ahí detrás, tío. Esto está hecho para que no entre nadie aquí. Que lo sé yo. Esto está hecho para que no entre nadie aquí. Más 20 de nivel. ¿Hola? Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Pufa reventada de cabeza, nene. Alfa squad. Pues no hay nada, tío. Yo esperaba aquí un super... Cajón de estos molón y tal. Pero no, no, no hay una mierda, básicamente. Bueno, pues nada, nos vamos. ¿Dónde está alfa squad? Está por ahí a su rollo. Escoria es de nivel 7, tío. ¿En serio? ¡Miro, miro, 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 miro! Esto te pasa por hábil. Eso te pasa por ir de hábil. Por querer ir de hábil. Pues yo soy muy cabezón, tío. ¡Hostia! Es el puto nivel 7. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Huye, huye, huye, huye!